Maestro, maestro, quedate peor hermano, quedate peor, yo a mi no me va, no me va, venía previa, te estoy hablando con la buena Vente que es vos, vente que es vos la verdad que estábamos ese 12 de octubre en la comunidad pacíficamente cuando llegaron estas personas y nos atacaron Y ahí fue donde mataron a Chocobar, me hirieron gravemente a mí. Yo estuve cinco meses en terapia intensiva, estuve un mes inconsciente. Y bueno, mire, no sé, por esas cosas he podido sobrevivir a esto y bueno, hoy estoy al frente de la comunidad. Nosotros estamos sin nuestro padre y los asesinos que han cometido este hecho están libres. Andan sueltos y gozando de su libertad cuando nosotros estamos sin un padre y ya tenemos cinco años que se va a cumplir y no se hace justicia hasta ahora. Se puede pensar en una condena perpetua porque estamos hablando de personas que han ido con la intención de asesinar, digamos, eso está en las pruebas, está en el video, que han ido armados y que la comunidad estaba definiendo pacíficamente su derecho al territorio. Los acusados son Darío Amín, Gómez y Valdivieso, dos ex-policías y Amín, bueno, el terapiniente con ellos. Ellos son, la causa está caratulada como homicidio y tentativa de homicidio y además por portación de armas. Nuestros ancestros han sido avasallados por todo esto, así que hoy en día lo seguimos viviendo nosotros. Nosotros, hace 500 años que ha venido la conquista española y bueno, hoy en día lo seguimos viviendo, digamos, y mucho más con la justicia esta que no actúa, digamos, como tiene que actuar. Hoy actualmente está elevada a juicio oral, pero no sabemos cuándo estaríamos comenzando, pero ya hay una posibilidad, digamos, que esto se lleve adelante. La causa está, digamos, no tiene todavía fecha de elevación a juicio oral. Hay una citación a juicio, pero no todavía la fecha concreta en donde empieza el debate oral. Y estamos hablando de cinco años del acontecimiento, digamos, y todavía no hay ninguna fecha. Digamos, para nosotros es un pensamiento de que ellos lo iban dilatando al juicio para que no se haga, cuando para nosotros también creemos que hay gente del Estado que está en esto, por eso el juicio no avanza rápido. Bueno, estamos difundiendo esto acá, pidiendo la colaboración, una fotito a la gente, le estamos entregando una folletería y bueno, es todo buscando el apoyo, digamos, para esta causa que ya lleva, ya este año va a cumplir cinco años y que todavía está, todavía no se ha resuelto, digamos. La campaña es por eso, digamos, para poner en evidencia que a pesar de que ya se está como destrabando un poco, ya son cinco años y no pasa nada, no hay una fecha y bueno, y las pruebas se van, o sea, hay que conservar, digamos, las pruebas, eso es como la principal preocupación. El 2009 se había empezado con el relevamiento territorial de las comunidades indígenas y por lo tanto hubo una oleada de desalojos en lo que es el 2007, 2008 y 2009. Esto fue, o sea, esto se ha desencadenado por todo un interés de los llamados terratenientes que tienen en el territorio de las comunidades indígenas, digamos. Todos sabemos que hay muchos, incluso dentro del poder judicial, hay muchas personas como interesadas económicamente en el territorio donde habitan las comunidades indígenas. Mire, la comunidad, somos de, venemos de tiempos inmemoriales y no solo por el hecho de que, digamos, hoy somos indígenas, sino por las huellas de nuestros ancestros, por todas las cuestiones que hay, digamos, dentro de los sitios arqueológicos, los sitios de ceremonia que se encuentran mucho en la zona. Así que eso es un testimonio vivo de que existieron y que existimos hoy en esos lugares. En el poder judicial se resiste mucho, hay mucha resistencia en aplicar toda la normativa internacional y nacional que hay que proteger a las comunidades indígenas. Y este es un caso de eso. Actualmente tenemos registros de 102 familias, aproximadamente de 500 habitantes. Sí, la verdad que sí, lo que ellos dicen ser dueños, pero la verdad que nosotros venimos de hace años que nuestros abuelos han vivido en esas tierras, han ocupado, han trabajado ahí y, bueno, nuestros ancestros también han vivido ahí. Así que no venimos, digamos, de hace 10 años. Nosotros venimos ya hace 500 años con esta lucha, han venido nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos y la verdad que estos son unos terratenientes que se han querido hacer dueños de lo que tenemos nosotros, digamos, porque la verdad que nosotros vivimos de lo que producimos allá y la verdad que ellos por ahí nos quieren quitar lo que nos han dejado nuestros ancestros.